Y le damos la bienvenida a Puebla a la titular de Sedatu, Rosario Robles. Gracias, secretario, por estar aquí. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, agradezco esta oportunidad. Ya le gustó Puebla porque viene muy seguida. Bueno, es que aparte de que tenemos muchos programas que hemos venido desarrollando aquí en Puebla, soy la encargada, la responsable del programa de atención a estados que ha creado el presidente Peña de Puebla. Entonces me toca ser la madrina. Por eso es que me ven tan seguido por acá. Además, el presidente desde el inicio de su sexenio, bueno, un poquito antes en campaña y cuando iba formando a su equipo, decía a Rosario para el tema de mujeres y desarrollo social que le va muy bien. Es una mujer sensible, es una mujer que me puede trabajar muy bien. ¿Cómo le ha ido? Pues muy interesante, muy contenta de esta gran oportunidad que nos ha dado el presidente Peña para trabajar a favor de México, primero en la Secretaría de Desarrollo Social, ahora en la Sedatu, con programas de beneficio directo a la gente. Hoy mismo aquí en Puebla entregamos 380 cuartos adicionales, cuartos rosas, de más de 6 mil que hemos hecho propiamente como Sedatu, más 16 mil que ha hecho FONAPO, que también depende de la Secretaría, que son estos cuartos que permiten ampliar la vivienda de las personas y sobre todo les pusimos cuarto rosa porque permiten que jovencitas y niñas estén protegidas. Entregamos escrituras y títulos agrarios. Aquí ya se llevan más de 80 mil beneficiarios de títulos agrarios y casi estamos hablando de más de 100 mil personas que entre títulos agrarios, escrituras, regularizaciones que se han realizado tienen hoy esta certeza jurídica y este patrimonio ya con el papelito en la mano, que eso es lo que siempre queremos para estar tranquilos, para que nuestros hijos tengan una herencia que les podamos dejar. Entonces, son acciones muy concretas, estamos trabajando en los planes de desarrollo urbano y metropolitano. Puebla es una metrópoli, además que ya colinda con otros estados, forma parte de la megalópolis, forma parte de una zona metropolitana con Tlaxcala. Entonces, estamos trabajando para realizar un desarrollo ordenado, planificado, que permita que las ciudades sigan creciendo de una manera que sean ciudades de convivencia y de bienestar para las personas. Hace un año que las condiciones climatológicas estuvieron fuertes en la Sierra Norte, se quedó a mucha gente para poder ayudar. ¿Cómo van estos programas, secretaria? Bueno, justo es uno de los temas que vimos ahorita en una evaluación que hicimos con el gobernador. Lamentablemente, los recursos del Fonden no han bajado exactamente en la proporción que quisiéramos, pero encontramos que a través de los recursos que aporta el gobierno del Estado y los que nosotros estamos aportando vía FONAPO, muy pronto estaremos ya cumpliéndole a la gente de Huachinango con relación a sus casas, a los que verdaderamente cumplieron los requisitos de un daño total. Los daños parciales o sobre todo los daños menores ya los cubrimos porque obviamente su impacto económico es menor. Estamos en un año en el que se reajustó mucho el presupuesto, se recortó el presupuesto de la Sedatu. Eso ha impedido que muchos de nuestros compromisos los asumamos con la rapidez que hubiéramos querido, pero de que le vamos a cumplir muy pronto a la gente de Huachinango, porque está la palabra del presidente Peña, ahí nosotros vamos a cumplir. Es un año que da para mucho en el tema electoral, no vamos a hablar de partidos políticos, pero sí en el tema de mujeres. ¿Cómo ve cuadros de mujeres a nivel de la República Mexicana? ¿Más fuertes? Claro, y además con una disposición legal que obliga a la paridad transversal y vertical. Es que los partidos todos están obligados a presentar la mitad de sus candidaturas con mujeres. El año 2018 va a ser un año atípico electoralmente hablando. La última vez en 2012 se eligieron aproximadamente 1.500 cargos. Ahora se van a elegir más de 7.000 cargos entre presidente de la República, nueve gubernaturas, presidencias municipales, diputados federales, senadores, diputados locales, regidores. Y entonces estamos hablando que más de 3.500 mujeres van a estar ahí compitiendo. Pero algo muy interesante que hizo el Instituto Nacional Electoral, porque ¿qué pasaba? Nos mandaban a las mujeres a los distritos que ya se iba, el partido X sabía que se iba a perder ese distrito. Ah, hay que vaya la mujer a competir. No, ya el INE obligó a que haya distritos A, B y C, y entonces en todos tienen que ir mujeres. Tienen que ir mujeres. Creo que este es un gran cambio y nos obliga a nosotras, obviamente, a hacernos más visibles, pero capacitarnos mucho para que tengamos la propuesta, el proyecto, la capacidad para demostrar que es muy importante que la mitad de las candidatas sean mujeres, que le podemos aportar esta otra visión al país. Un país que hoy requiere del abrigo de la mujer, que requiere lo que nosotras representamos siempre, puente, diálogo, concertación, conciliación, no violencia. Eso es lo que hoy necesita México y creo que va a ser muy importante esta presencia significativa de mujeres en las campañas. Con este sexenio se puede decir que el presidente Peña se puede caracterizar por ese apoyo a las mujeres. Esto que viene a entregar a Puebla es significativo, lo del Cuarto Rosa, como así le denominaron. El Cuarto Rosa, Escrituras para Mujeres, Ciudad de las Mujeres, Caminatas Seguras para las Mujeres, la transformación de oportunidades en Prospera, con todo lo que se implica de mayores beneficios para las mujeres que viven en condiciones de pobreza en este país, un eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo, créditos más baratos para las mujeres del campo, en fin, muchos programas de mujeres que está poniendo en marcha el presidente Peña y la paridad hoy constitucional se la debemos al presidente de la República porque él presentó esa iniciativa al Congreso de la Unión. Es similar a la iniciativa que presentó el presidente Ruiz Cortines en el 53, para que en el 53 las mujeres pudiéramos tener ya acceso al voto. Ahora, además de tener el derecho a votar y que teníamos el de ser votadas, pero pues había muy pocas mujeres o nos votaban con B grande en lugar de con B chica, ahora está esta capacidad de ser electas gracias a esta paridad y esto es un gran cambio por el que habíamos luchado muchas mujeres durante años en el país. Pues secretaria, muchas gracias, bienvenida a Puebla y no le digo que será la última porque seguramente le tocarán muchas más aquí en esta entidad. Nos vemos como siempre con mucho cariño para Puebla y pues con mucha admiración aquí de esta gran ciudad. Esperamos que nos toque un chilito en nogada para terminar bien la jornada. Muy bien, gracias secretaria. Muchas gracias. Nosotros continuamos.